Siempre es importante, por ahí nos comentan después que por qué hacemos comparaciones con tal o cual país. Bueno, hay dos puntos de vista de ver las comparaciones. Las comparaciones se pueden ver desde el punto de vista, como dice el dicho, que las comparaciones son odiosas. Y sin duda que algunas comparaciones son odiosas, sobre todo cuando lo que se busca es comparar para denigrar. Pero en sentido también complementario, las comparaciones o la comparación nos permite saber en dónde estamos parados, en qué podríamos mejorar, en qué estamos bien, pero podríamos hacerlo mejor, etc. De otra manera, si no tenemos un referente, pues cómo se logra el avance. Y me refiero al tema cultural, y me refiero al tema de valores. Y retomo lo que acaba de pasar en Japón, porque allá el presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, que traen una bronca tremenda, un reto enorme para ver si se hacen o no en junio. Este hombre Yoshiro Mori tuvo que presentar su renuncia al día de hoy, luego de hacer comentarios muy desafortunados, que generaron un gran enojo en Japón y en el mundo la semana pasada. Ya había cometido varias, Yoshiro Mori, pero básicamente lo que dijo es que las mujeres hablan mucho y que perdían mucho tiempo en las sesiones del Comité Olímpico allá en Japón. Bueno, le fue como en feria, pero a lo que voy es que hoy, como dicta la cultura en Japón por una cuestión de honor, de respeto, se va y dice, a ver, hice declaraciones muy desafortunadas, tuve una expresión muy desafortunada, y mi declaración y mi presencia en el Comité Organizador es innecesario. Lo que se necesita es mucho trabajo y mucha energía para organizar y no estar discutiendo, ahora sí que mis tonterías, lo que dije mal, renuncio, ustedes disculpen, se va. Fíjense nada más. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Bueno, porque además de la muy lamentable situación que estamos viviendo en México de inseguridad y venga la autocrítica social, la descomposición gravísima que tenemos a nivel de valores de ataque a las mujeres, ¿no? Vemos casos, por ejemplo, como en Guerrero, ¿no? En Guerrero es un caso. ¿Cómo es posible que en México, con sendas, acusaciones, señalamientos, etcétera, en México haya tal resistencia desde lo más alto, desde la presidencia de la república hasta lo más bajo, que pueda ser la militancia de un partido, decir, ¿cómo es posible que hay un personaje como Félix Salgado Macedonio que pueda, ya olvídense si es gobernador o no, eso ya lo dirá la gente ya, que pueda siquiera tener la posibilidad de competir? Eso nos habla de que culturalmente, así, el Océano Pacífico nos separa de Japón y de otros países que tienen como cultura, como sociedad, estas estructuras sólidas de lo que significa el respeto, el honor. Ojalá algún día tengamos en México como aspiración ver las cosas así. Paco, te pregunto tu opinión de lo que pasó allá en Japón. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece? Me parece, por principio de cuentas, congruente Yoshiro, ¿no? Yoshiro Mori. ¿Qué pasó? Para la gente que no está enterada, es el presidente, es quien dirigía, quien tenía sobre sus manos, sobre sus hombros, la toma de decisiones de Tokio 2020, el que llevó al extremo esta posibilidad de que no se cancelen, de que se lleven a cabo, aunque sea en este año. El 80% de los japoneses, Roberto, según una nota que publicamos este día en cronistas.com con información de AFP, el 80% de los japoneses pide que se aplacen o que no se lleven a cabo. Él lo había estirado para su mala fortuna, y así lo pondré porque fueron desafortunadas sus declaraciones, ha tenido varias oportunidades en que no ha dimensionado, cosas que de pronto también pasan en nuestro país, la investidura que tiene. Se le ocurrió decir, Roberto, que las mujeres hablaban demasiado, le ocupaban mucho tiempo, y que en esta búsqueda de que haya equidad y de que haya igualdad en el comité que organiza, que preside Tokio 2020, pues que las reuniones se van a hacer muy tardadas, Roberto, porque si se les iba a dar la palabra a todos los miembros y a todas las mujeres también que formarán parte de este comité, pues iban a ser demasiado largas, y bueno, pues se le vinieron encima los patrocinadores, Roberto, los políticos, la gobernadora de Tokio, incluso quien preside el deporte allá en Tokio, que es, ahora te digo el nombre, que es quien está candidateada para sustituirlo. Bueno, Seiko Hashimoto es el nombre de esta mujer, atleta japonesa que estuvo en siete Juegos Olímpicos, lo criticaron durísimo, y hoy por la mañana acá en México, ya tarde en Japón, dimitió, dicen en España, se hizo a un lado, me parece que congruente, Roberto, porque como están las cosas, allá viven distinto, ¿no? Acá gente como el doctor Mireles, gente como el Bronco, de pronto, gente como políticos que siguen pensando que están en los años setentas u ochentas, Roberto, se atreven a vociferar y a criticar y a cuestionar, pero acá tienen cierta inmunidad, ¿no? Acá incluso, de pronto, acá incluso, Ola Sánchez Cordero decide no opinar y dice que ya se averiguarán. Acá gozan de cierta inmunidad, Roberto. Bueno, fuiste muy benevolente, aquí gozan de impunidad, Paco, de impunidad. ¡Gracias por ver el video!